Lo primero que tenemos que aclarar es que usted no hizo esta demanda en contra de los hijos de Juan Gabriel de los demás. No, para nada. Es una denuncia de hechos para quien resulte responsable. Jamás se menciona a ninguna, ni a Jesús, ni a Iván, ni a ninguna de la familia Aguilera. Esta casa está a su nombre y tenemos que aclarar muchas cosas porque se había dicho que Juan Gabriel a usted le había dejado hasta supuestamente 16 casas. En cambio, esto no es cierto y la situación es muy diferente. Cuéntanos un poco, ¿por qué usted está a nombre de tres casas que eran de Juan Gabriel? ¿Por qué es esta situación? A ver, en el año 2000, y creo que hace rato lo comentaba uno de mis abogados, en el año 2000, Juan Gabriel sufre el embargo de estas propiedades por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, él me pide que, perdón, a él se le da la oportunidad por ser el demandado de decir si él nombra a alguien para que las compre. En este caso, habló conmigo y me pidió que si yo podía comparecer a comprar esas propiedades, las cuales acudí como él me lo pidió y pasaron automáticamente a nombre mío. Eso fue una compraventa ante la Secretaría de Hacienda, totalmente legal. Perfecto. Entonces, se había dicho también que una de esas propiedades, las que está en Juárez, usted se la había regalado a Alberto Aguilera Jr., el hijo mayor adoptado de Juan Gabriel. No, mira, regalarlo no. Si hay necesidad de eso, lo veremos más adelante. También, discúlpeme que le interrumpa, pero en esa casa, supuestamente a ustedes la saquearon, le robaron varias cosas, incluyendo una carta en donde usted le daba autoridad a Alberto de quedarse ahí. ¿Qué? ¿Existe alguna otra carta que usted le dio, que Juan Gabriel le haya dado a usted, por ejemplo, donde le dice que cuídame a mi hijo, Alberto Jr.? Este, tengo muchos correos donde habla de sus cinco hijos. Alberto lo que me dice a mí es que una vez su papá, él le había dicho que cuando él tuviera un problema y no lo encontrara, que acudiera conmigo. Tengo correos de Alberto donde él me pone que... Y los mostraré en su momento, que yo era una persona muy justa, cosa que le agradezco que me haya tenido en ese concepto, y quiero decir que en ese sentido yo jamás, Lourdes, lo defraudaré. Hay, en el supuesto saqueo de su casa, existen dos testigos y un video que muestra quién fue que entró a esa casa. ¿Usted puede decirnos, reconoce a esa persona? No, no puedo decirlo porque eso lo tiene la Procuraduría, lo acaba de comentar el abogado, a mí me lo acaba de decir, que ya lo tiene. O sea, que quien lo hizo va a ser descubierto. Así es. Bueno, señor Urquidy, muchísimas gracias por su tiempo. Para eso es la dulce. Y por quitar todas las dudas de tantas cosas que se habían dicho en este caso. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto.